hola amigos de youtube bienvenido nuevamente a mi canal esta vez les traigo bueno como había comentado anteriormente en un vídeo anterior había solicitado la tarjeta de débito del banco mercantil panamá esperando respuesta por parte de ese ente bancario ya me respondieron ya me mandaron un correo me lo mandaron ni siquiera me había dado cuenta me lo había mandado el viernes 3 7 del 2020 a las 9 de la mañana no había revisado estudiar correo y nada de esto pero precisamente hoy ya 87 fue que me enví el mensaje ni siquiera me había dado cuenta entonces ella me mandó un mensaje con la prevención del kobe 19 como principal en casa y bueno y dicen por ello te confirmamos la emisión de tu tarjeta mastercard débito mercantil banco y te invitamos que nuestro courier te estará con contactando en los próximos días para coordinar el el proceso de entrega la tarjeta más cerca de débito posee un costo anual por cargo de membresía de la franquicia te invitamos a revisar los costos asociados en nuestros tarifarios vigentes ok entonces yo me mandan esta información que dice por lo menos que ellos no ve tarifas y comisiones por servicios vigente a partir del 26 de noviembre del 2018 aquí uno puede ver las comisiones que ellos cobran transferencias internacionales cheques cargo por cheque otros custodias mercantil en línea todo lo que ellos cobran transferencias locales comisiones me imagino que nuestro nos corresponde me interesa más que todo es la tarjeta de débito es como yo dicen que cobran aquí una membresía de 25 anual y la reposición de la tarjeta 25 dólares cada vez más por ejemplo que dice transacciones en términos que en cajeros automáticos de otros bancos cobran 0.85 céntimos el dólar después de la quinta transacción y en cajeros automáticos y cajeros internacionales cobran 5 dólares bueno todavía estamos en espera ahora estoy esperando que la empresa de envíos no sé cómo se van a comunicar conmigo no sé si ellos me mandarán un correo me mandarán un mensaje de texto no sé hay que esperar a ver qué más me dice una vez que tengas tu tarjeta en tu poder poder realizar la activación y solicitud de pin a través de nuestra banca en línea hay que activarla por la banca en línea entonces bueno esperemos a ver qué nos dice ellos si me mandan un mensaje o algo vamos a ver qué dice